Los trabajos en infraestructura en calles de San Isidro del General continúan. Uno de los sectores que fue intervenido fue el de Barrio San Vicente. Esta calle necesitaba una reparación y la semana anterior se le realizaron varios trabajos con el fin de mejorarla y que los vecinos y quienes tengan que transitar por ella se encuentren con un mejor panorama. Pudimos hacer la intervención de dicha calle en coordinación muy directa y muy cercana con la Asociación de Desarrollo y ahí pues saludar a los miembros quienes pues también hicieron un aporte de lo que fue el material, en especial de lo que es el material base, nosotros con lo que es material de tajo y por supuesto con lo que es la disposición de la maquinaria. Las obras van a continuar en otros sectores del casco central. Ahora le ponen atención a varias calles de Barrio Boston y Tierra Prometida, que también necesitan trabajos de mantenimiento. Especialmente ahí mismo en Barrio Boston, lo que es calle 2, en Calle Otárola también hay que hacer intervención, en el sector de los almendros tenemos que garantizar que esté bien habilitado y algunas otras alternas que tienden hacia Tierra Prometida, que estamos con el proceso ahí de recarpeteo particularmente o de bacheo asfáltico. Más adelante los trabajos van a continuar en la calle Los Almendros cerca de la Iglesia del Calvario. La idea es que la ruta termine asfaltada en los próximos meses. Están incluidos en el famoso acuerdo de gobernabilidad que firmamos para esta administración, entonces es uno de los proyectos que ya estamos cuantificando. Recordemos que hay una parte ya hecha en ese sector de los almendros y que es una alterna muy importante que nos puede servir. Por el momento vamos a mantenerla en las mejores condiciones, en lo que es el lastre, para comodidad de los ciudadanos. Para la Municipalidad de Pérez Celedón es prioridad las mejoras en la infraestructura vial, todo lo que se pueda y lo que el presupuesto alcance.